Música Para mí siempre será, la mayor de mi riqueza Para mí siempre será, la mayor de mi riqueza El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera Arrincó la vela, ella me arrincó El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera El tene entre Rosalbella, y a mi amor de compañera ¡Ale! ¡Ale! Ella me ha perdido mal porque te quité el cuchillo ¡Ale! Ella me ha perdido mal porque te quité el cuchillo Yo lo hice por tu bien, como el Perú presidio Yo lo hice por tu bien, como el Perú presidio Arrindo la mela, échame la rincón Echame la rincón, échame la rincón Echame la rincón, échame la rincón ¡Ale! 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 Ella me ha perdido mal porque te quité el cuchillo ¡Ale! 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 ¡Do stopped y por tu bien, como el Perú presidio Yo lo hice por todo él, por no verte lo pezicó Arrindó la mela, échame la rincón Echazada la quiero, que soltera peor Que soltera peor, que soltera peor Arrindó la mela, échame la rincón Arrindó la mela, échame la rincón Echazada la quiero, que soltera peor Que soltera peor, que soltera peor Arrindó la mela, échame la rincón Arrindó la mela, échame la rincón Arrindó la mela, échame la rincón Arrindó la mela, échame la rincón